Y la recibe Fernández, va por bajo para Núñez, atención, la tiene Lautaro, va para Pombo dentro del área, Pombo! Gol! Gol! De San San San! De San San San! De San 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 Martín de Urzaco! Pombo, el autor del gol, señoras y señores! Que jugadón de esa violita! Lautaro entendió todo! Lo vio pasar como una flecha Pombo! Y Pombo lo ejecutó al arquero! Centro que va a venir de Pombo, viene el centro pasado en búsqueda de Lautaro, se eleva Lautaro dentro del área! Gol! ¡Belite! Gol! Gol! De San San San! De San 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 Martín de Urzaco! ¡Belite es el autor del gol! El de los goles del segundo tiempo! ¡Rodrigo Benite es San Martín de Urzaco! ¡Dos! ¡JJ Urquiza cero!